Desde lejos viniste, guanhelando un futuro mejor Dejando tus amigos, tus recuerdos, un antiguo amor Llegarás cuenta de tu gran error, la gran Europa blanca se enrique con el color No es ver brazos abiertos ni la integración, tu futuro será crudo, espérate, lo veo Si algún día te integras en el mundo laboral, acabarás el formado como un animal Harás los trabajos que los blancos no querrán, te darán toda la mierda que desprecian los demás Ven a la vieja Europa, del progreso y el confort Ven a la vieja Europa, de la solidaridad Tendrás que luchar duro, si quieres prosperar No darán facilidades, tránsito y hostilidad Oye amigo, ¿qué pasa? Yo también puedo estar aquí, ¿qué pasa contigo? Desde lejos viniste, guanhelando un futuro mejor Dejando tus amigos, tus recuerdos y un antiguo amor ¡Dios! 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 Gracias por ver el video.